DJ El talento del barrio La cosa te irá El talento del barrio El talento del barrio El talento del barrio Bienvenido a Prestige Solo faltas tú Estás en la sintonía de la gozadera Prestige Prestige Solo faltas tú Bienvenido a Prestige Solo faltas tú Prestige 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 La gozadera Ahí quedó Damos una probadita Damos una probadita